La idea de acelerar la puesta en marcha del Aeropuerto Carril Sur, esta vez sí como terminal aéreo internacional. Autoridades y representantes del sector exportador se reunieron este martes y también mostraron su apoyo a la idea. La ampliación del Aeropuerto Carril Sur a uno que reciba vuelos internacionales es una de las principales necesidades de la zona y ha sido demostrado en la encuesta del Centro de Estudios Biobarómetro que reflejó que 9 de cada 10 consultados estima necesario este paso. En ese sentido, autoridades de la zona y representantes de los sectores exportadores se reunieron para analizar los detalles de este ansiado proyecto. Estamos viendo cuáles son los requisitos, cuáles son los tiempos. Yo estoy convencido, convencido que un aeropuerto Carril Sur internacional para carga y después para turismo de negocio pueden dar definitivamente un vuelco al desarrollo productivo de nuestra región. Importancia cobre en este sentido la próxima licitación del aeropuerto que ocurrirá en 2016, momento en que una de las exigencias que se busca poner sobre la mesa es justamente la internacionalización del terminal aéreo. Uno puede al nuevo concesionario solicitarle la inversión que es necesaria para poder darle el estándar de modo tal que desde Concepción puedan salir en vuelos non-stop a Estados Unidos. Y es que los beneficios para la zona y el sur del país son innumerables. Que nosotros de una u otra forma hemos definido que la región del Bío Bío debe constituirse como una gran plataforma logística para todo lo que es la macrozona sur, desmable hacia el sur de Chile. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener las condiciones necesarias para atraer carga. Y atraer carga también significa atraer inversión. Un tema en el que concuerdan todas las partes. Este aeropuerto también tiene que desarrollarse. Pero tenemos que ir en conjunto. O sea, vamos avanzando. Tenemos que ampliar la pista a 4.000 metros. Tenemos que reforzarla. Tendríamos que crear plataformas nuevas, galpones nuevos. Y eso tiene un costo aproximado de 80 millones de dólares. Cabe destacar que en septiembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo por medio del cual se solicita al Presidente de la República la tramitación de una iniciativa para la ampliación del aeropuerto Carriel Sur.